Muy buenas a todas y todos, tenemos una edición más hoy de con las manos en la masa. Vamos a preparar una salsa griega típica hecha a base de yogur y pepino, se llama salsa tzatziki y es perfecta para acompañarla con crudités, con pan de pita o cualquier cosilla para picoteo. Así que comenzamos. Los ingredientes que vamos a necesitar van a ser muy sencillos. Por un lado, dos yogures griegos, un diente de ajo, un pepino, el zumo de medio limón, vamos a utilizar también unas cuantas hojas de menta y por último sal, pimienta y un poquito de aceite. Lo primero que vamos a hacer va a ser lavar el pepino y pelarlo. Y una vez pelado lo vamos a rallar todo. Cuando lo tengamos ya rallado todo el pepino, vamos a echarle un poco de sal y colocarlo en un colador para que vaya soltando todo el agua y lo vamos a reservar. Y ahora picaremos el ajo y la menta. Y ahora en un bol con los dos yogures griegos vamos a comenzar a echarle todos los ingredientes. Lo primero que haremos va a ser escurrir bien el pepino y agregarlo al yogur. Después echamos el ajo y la menta y agregamos un poco de sal. Y le añadimos la pimienta y el zumo de medio limón. Y por último le agregamos un poquito de aceite. Y por último solo nos quedaría remover bien todos los ingredientes y dejar nuestra salsa satsiki a reposar durante dos horas en la nevera. Y así nos habría quedado nuestro satsiki después de reposar en la nevera. Como veis tiene un aspecto mucho más denso que antes. Esa sería la textura que debería de tener. Esperamos que os haya gustado y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!